La representación de tenis del Club Miramar que este fin de semana participó del torneo departamental de esta disciplina deportiva se quedó con toda la medallería. Así lo confirma su entrenador. En las tres categorías que se realizó el torneo, las finalistas fueron del Club Miramar. En seis años, el primer puesto y segundo puesto con Santiago Ravelo y Valeria García. En ocho años con Juan Alejandro Jiménez y con Mauricio Martínez de segundo. Y en diez años con Sebastián Cárdenas y con Juan Pablo Peña. Semifinal Edgardo Zúñiga, cuartos de final Juan Esteban Jiménez, Juan Esteban Cañas también. Cuadro B, campeona Angie Furnieles y su campeón Andrés García. Totalmente, dominio total. Dimos cátedra en la liga de tenis. Los trenistas locales derrotaron a lo mejor del tenis de Santander. Ganamos a todos los clubes de Santander, al Ruitoque, Club Campestre, Full Tenis, La Liga, Club Unión. Todos los clubes de Santander estaban ahí en el festival departamental. Gracias a Dios estos muchachos, estos niños que estamos entrenando es de gran nivel y un sacrificio y un apoyo total del club, de los padres de familia, de mi equipo de trabajo, de todos. Y el total es un éxito. Ahora los trenistas del Club Miramar se aprestan para nuevos retos deportivos.